Vamos a ver cómo Dios fue llevando a su pueblo en una preparación, una preparación que tiene que ver con un conocimiento más pleno de él. Me gusta, por ejemplo, mucho la expresión en Moisés, donde habla de cómo Dios llevaba con él una relación de amigo, de amistad. O sea, con él hablaba cara a cara como se hablan los amigos. Una preparación.